¡Hola queridos estudiantes! Hoy vengo a explicar cómo hallar el volumen de un prisma. ¡Acompáñenme! Prisma triangular Hallar el volumen del siguiente prisma triangular Bueno, para hallar el volumen de cualquier prisma Debemos multiplicar el área de la base por su altura Por lo que miraremos acá Que la base es un triángulo Y no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo Por lo que acá se forma un ángulo de 90 grados Entonces chicos, el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2 En este triángulo la base va a ser 3 centímetros Y la altura 4 centímetros Por lo que reemplazaremos valores en esta fórmula Entonces nos quedaría de la siguiente manera 3 centímetros por 4 centímetros sobre 2 Entonces 3 por 4 me da 12 Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados Acá la altura va a ser 12 centímetros Mira Entonces esa altura va a esperar a que yo haga estos cálculos Y ahí sí, multiplicar todo 12 centímetros al cuadrado Divido entre 2 me da 6 centímetros cuadrados Por 12 centímetros de altura Eso me da 72 centímetros cúbicos Recuerden que la medida del volumen Siempre va a ser decímetros cúbicos, centímetros cúbicos Métricos metros cúbicos ¿Listo chicos? Vale Prisma rectangular Hallar el volumen del siguiente prisma rectangular Ya sabemos que el volumen de cualquier prisma Se halla multiplicando el área de la base por la altura La base de este prisma es un rectángulo Por lo que el área se calcula multiplicando la base por la altura del rectángulo Entonces, coloquemos acá los valores Sería 4 centímetros por 3 centímetros, ¿cierto? Todo eso multiplicado por la altura del prisma Que la altura del prisma sería 7 centímetros 4 centímetros por 3 centímetros me da 12 centímetros cuadrados Por 7 centímetros me da 84 centímetros cúbicos Que sería el volumen de este prisma rectangular Ojo Todo depende de la base del prisma Asimismo aplicamos el área de esa figura ¿Listo chicos? Ojo Porque la altura siempre va a estar ahí Para multiplicar con el resultado que ve Del área de la base Prisma hexagonal Hallar el volumen del siguiente prisma hexagonal Bueno, ese ya es un poquito Complejo Debido a que la base es un hexágono Estamos hablando de un polígono de 6 lados Acá nos están dando Lo que mide un lado La altura de ese prisma hexagonal Y me están dando el apotema Mira, la apotema que tiene ese hexágono Entonces pues ya con esos valores voy a aplicar la fórmula Dice que el volumen se halla multiplicando el área de la base por la altura Entonces acá el área de la base Que es un hexágono Va a ser perímetro por apotema sobre 2 Bueno, por la altura que es 25 centímetros Pero acá entonces El perímetro de este hexágono es muy fácil de hallar Voy a multiplicar Ojo lo que voy a hacer chicos Mira Como son 6 lados iguales Entonces voy a multiplicar 6 por 10 Que equivale a los lados Sería 60 centímetros Por apotema Apotema es esta altura Que va de mitad de un lado del polígono al centro ¿Sí? Entonces ese va a ser el apotema 5.8 centímetros que me lo están dando acá Este es el mismo que está acá Mira El mismo apotema O sea que es 5.8 centímetros Todo sobre 2 Porque así viene la fórmula del polígono En este caso pues el hexágono Entonces 60 centímetros por 5.8 centímetros Me da 348 centímetros cuadrados Ahora lo va a dividir entre 2 Eso me da 174 centímetros cuadrados Y lo multiplico ahora por 25 centímetros El total del volumen me da 4.350 centímetros cúbicos ¿Listo chicos? Sencillo Recuerden El área de cualquier polígono Va a ser perímetro por apotema sobre 2 Digamos del Heptágono, octágono Pentágono Entonces siempre vamos a utilizar esta fórmula Bueno queridos estudiantes Llegamos a la parte final del video No sin antes agradecerles por estar pendiente De todo este contenido matemático Si aprendiste Dale like A este video